Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Modern Warfare 2 Que recuerdo este juego, por dios, uno de los clásicos, más clásicos que hay en esta vida En la vida de Call of Duty, ya sabéis chavales, y bueno, hasta vamos aquí con la WP en mano Con la favela chavales, ya sabéis que me encanta este mapa, tío, me encanta este mapa, me encanta este arma Y todo lo que viene siendo referencia a este juego, me encanta también, la verdad Y bueno, vamos a ver cómo juegan estos enemigos, la verdad, no tengo ni idea de cómo van a jugar mucho, sinceramente Uy, lo acabo de matar, lo siento, perdona, compañero, crack Vale, no voy a coger... Uy, cuidado que te mueres Vale, perfecto, muy bien, acabo de matar dos que no sé ni cómo lo ha matado, la verdad, las cosas como son Las cosas como son que no sé ni cómo lo ha matado, por aquí había uno, creo, que le ha matado alguien Ahí hay uno Perfecto, en la cabeza En la cabecita tan rica Eh, te puedes partir, por fa, gracias Seguimos perdiendo la bandera Ahí hay uno, perfecto, la ha matado Muy bien, sí señor Mátalo Perfecto Vale, no tengo carroñero, que eso muchas veces me fastidia un montón al no tener carroñero Porque así no veo... Eh, no puedo poner más Claymore ni nada de eso, pero bueno Uf, te la acabas de comer fresca, fresca, eh, la Claymore esa El compas se la acaba de comer bastante fresca Pero no es de nadie, la verdad Voy con racha ya, eh, ya estamos hablando de cosas mayores A ver si podemos matar a alguien más por aquí Vale, güey Y por aquí no hay nadie Es extraño No tengo, no tengo cegadora ni aturdidora A ver Ahí hay uno, creo, ¿no? No Pensaba que sí ¿Dónde están, tío? Cuando no veo a nadie Uf, pues mira Estaba ahí Estaba por ahí Eh, voy a tirarlo por aquí No sé, eh, no sé, no sé, no sé ni cómo lo he matado, la verdad No sé ni cómo, coño, no me ha matado ese hombre Vale Hay que coger la bandera de B, tú Sería todo un placer De que mis compañeros Cogiesen la bandera O el enemigo, la verdad Prefiero que sea el enemigo Sinceramente Pero, oye, cada uno Cada uno con sus cosas, ¿sabes? Pero me gustaría que cogiesen la bandera Básicamente para que La partida no se terminase Porque si la partida se termina Al no coger la bandera de B Me voy a jugar, ¿sabes? Me la juego con vosotros Vamos Vale, voy Va, me la ha quitado Me la ha quitado Uh, chaval Uf Uf, cuidado No sé ni cómo no he muerto, eh No sé, os lo prometo, de verdad Que no sé ni cómo no he muerto yo ahí Ahí debería haber muerto, tío Pero, vamos Bastante fuerte, ¿sabes? Vale, wey Vale Pues vamos a tirar el apoyo aéreo, eh Sí, sí Vamos a tirarlo Sin ninguna duda Vamos a tirar el apoyo aéreo, venga Vamos a tirarlo, chavales Racha de once que tenemos No va a empezar la partida Ni tan mal, la verdad No está nada mal Not bad Vamos a intentar matar a todos los que podamos Eso está clarísimo Lo que pasa es que va a ser muy complicado Vale, cuidado Que iba por mí el cabrón ese Ese tío sabe dónde estoy A ver si aparca el apoyo aéreo aquí, tío No, a ese no lo voy a matar ni de coña A ese tampoco Hay uno Me acaba de matar Me acaba de matar Qué hijo de puta Me acaba de matar el tío No lo he visto A ese hombre no lo he visto Ahí hay gente, tío Me acaba de matar, ¿no? Sí Iba a quince, tío Qué cabrón Iba a quince cero Y el tío me mata Qué cabrón eres Vale, son camperillos, eh Hay que tener mucho Cuidado Bueno, ya que no nos intentamos sacar la nuclear Porque veo que esta gente campea mucho Porque las cosas como son Que la gente esté campea mucho Y... ¡Guau, chaval! Mira cómo están jugando, tú Ojita el dato de cómo juegan Uy, cuidado con ese coche Madre mía, tú mueres Perfecto Vale, vale, pues nada Si no nos sacamos la nuclear Vamos a intentar reventar a esta peña Porque... Estaría guay ¡Ay! Qué suerte ha tenido, compañero Qué suerte has tenido Este se cree que nacía allí o algo, ¿sabes? El tío este Y ese truco es muy, muy, muy antiguo Uno por ahí Creo que hay otro más Por ahí ¿No hay nadie? Ah, la han matado, creo yo Sí, la han matado Bueno, ya hay uno Perfecto Pues nada La UMP, chavales Ya sabéis, UMP en mano Que... Bueno, pues la UMP Que vamos a decir de la UMP Es una bestia Que... Ni ella misma se la cree Que es tan bestia, la verdad Es que es una auténtica Puta locura De arma ¿Quién está disparando tanto por ahí, tío? Hay uno por ahí Pero no lo veo No Hay ni nadie Y... Perdemos Perdemos a A Bueno, si perdemos a A Pues mira No pasa ni nada En teoría ¡Ay! ¡Qué lástima! Tulk 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 Ese hombre va con... Creo que el RPD, ¿no? Iba, ¿no? No, eh... El Tulk no iba con el RPD Vale, ok Bueno, vamos Seguimos, seguimos Vamos Estoy intentando sacarme la rachita, sí Para... A ver si me puedo sacar la nuca y tal, tío Pero... Veo que va a ser complicadete, eh Con la peña esta Pero oye Nunca... Nunca hemos por hecho la... Finalizar la partida Ya sabéis que aquí puede pasar de todo Y lo que pasa en este juego Se queda en este juego Hola Te dejo aquí el Clemo, oye Por si quieres cogerlo, ¿sabes? No es por nada Por si quieres cogerlo, lo tienes ahí Vale, van a aparecernos por allí todos Efectivamente Vaya tiraco en la cabeza Le acabo de pegar a ese hombre, tío Me ha doliado hasta a mí, ¿sabes? Me ha doliado hasta a mí Por ahí hay uno Me ha visto, ¿no? Me ha tenido que ver, seguro Ah, pues no Pues no me ha visto Pensaba que sí Vale, pues nos vamos de aquí Estoy siendo demasiado amigo En el respawn suyo, ¿sabes? Creo que se están mosqueando Lo que viene siendo un pelín Por aquí me la estoy jugando Efectivamente Me la estoy jugando Porque los hippies van con Kiko Y todas esas mierdas, tío Es acojonante Uh, Alex Dekus Tú sabes que vas a morir ahora, ¿no? Tú lo sabes Yo lo sé Me está disparando por todo el lado Mato a este Por ahí creo que sí que ha habido otro, ¿eh? Creo ¿No? ¿Está muerto? Vale Ese es mi compañero Que está andando por aquí Sí Porque lo estoy escuchando y tal Pero Últimamente Guay Que se me ha ido el hombre, tío Qué lástima Eso no se debe ir tanto, ¿eh? El arma Pero oye En serio, tío Está tocadísimo, ¿eh? Está muy tocado de vida Pero, tío ¿Qué haces aquí? Pero ¿qué haces aquí, crack? Y otro arriba, tío? Madre mía La gente aquí se multiplica Por lo que veo, ¿eh? Joder Madre mía Bueno Y la verdad que Tenía muchas ganas, sinceramente De traeros Modern Warfare 2 al canal Porque hacía Un montón de tiempo Bueno Menos El Nuket Music Que os traía hace poco La verdad que Estuvo muy guay Y aparte Os gustó un montonazo Y hubo mucho, mucho apoyo En el channel La verdad que se agradece No lo he visto, tío ¿Dónde estaba? Ay, qué cabrón Estaba por allí No lo he visto Pero para nada, ¿eh? Hay uno, tío Y por ahí creo que hay otro Efectivamente Efectivamente había otro Y que ahí creo que hay otro Metido Efectivamente hay uno Vale, buena ¡Ay! ¡Fuera, fuera, fuera! Madre mía Voy a dejar el Elkleymore aquí Por si quieren venir por aquí ¿Sabes? Que son bienvenidos por ahí ¿Sabes? Ya sabéis Y bueno La verdad que hubo mucho, mucho apoyo En el Nuket Music La verdad que es súper agradecido Con todos vosotros, chavales Os gustó mucho Las nucleares Y bueno, pues traeréis más Obviamente porque esa serie Es mítica ya en el canal El Nuket Music Os tengo unas canciones Por ahí guardadas Que obviamente Las tendré que ir a traer Y por supuesto Habrá un especial Nuket Music 20 Chavales, ya sabéis que eso Se está muerto, ¿no? Sí El especial Nuket Music 20 Trae bastantes cositas La verdad Están bastante chulos Sinceramente A mí me gusta la verdad Que mucho El Nuket Music Me gusta traeros nucleares Diversas y varias En el channel Te puedes morir, caballero Tú ya como te quieras morir ¿Sabes? No se muere El hombre ese no se muere Ya he cambiado de arma Porque no tengo munición No tengo munición De la UEP Y me quedo sin munición Y eso no puede ser Aquí va a venir uno, creo Tres Dos Uno No Pues no viene nadie El coche que he tirado No ha explotado Por Dios Le he reventado la puta cabeza ¿Sabes? La puta cabeza Se la he reventado Pero que flipas, macho Jones, ese hombre Como tiene ganas De revivir Vamos Vale Muerto Es que hay otro, creo ¿Eh? Ah, que la mata mi compañero Qué grande, ¿no? Bueno, pero la partida Va a terminar ya, ¿eh? La partidita esta Va a terminar ya Una lástima, tío Me he quedado a poquito De la nuque, tío Por así decirlo, la verdad Ha sido una lástima Bastante grande Harriers Los Harriers Vamos a tirarlo por aquí mismo Parado por culo Falta nada ¿Cuánto vamos? 38-8 38-8, chavales Ya sabéis Una partida bastante rápida Por así decirlo Una partida Ligerita Por así decirlo No he conseguido Bueno, le he sacado 30 bajas al segundo Compañero, madre mía Vaya locura Y me hubiese gustado más Que me hubiese sacado el nuclear Pero no pasa nada, chavales Ya lo intentaremos más adelante Me quedan 3 nucleares Para terminar El Rock to Nuke Emblem De Modern Warfare 2 Y finalizar por fin Otra serie más en el canal, chavales Así que espero que haya gustado Que os guste el vídeo Comentarme que os ha parecido Compartir el directo Suscríbete si no está suscrito Y nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo ¡Adiós!